Yo no soy Katia, pero sé que necesita que la escuchen y que la atiendan. No soy Adey, pero sé que está harto de promesas. Ni soy Yamileta, pero sé que necesita un lugar seguro para crecer feliz. Bueno, tampoco soy Ana, pero sé que quiere un presidente que sea realista y no se siente supermercado. Yo soy Chubileón, y sé que contigo Torreón sí tiene futuro. Gracias por ver el video.